es La vamos a agarrar un día a la mexicana y cuando no estés cansada, vamos a ver. Con otra ponela, con otra ponela. Con la Yohana. No, mamá, ya estoy cansada. Me gana, Patricio. A mí me dolía. Ya dolía. Ay, ay, ay. Yohana, le ha ganado a Chuga, le ha ganado a Pulido, le ha ganado a... Sí, yo por qué no quiero pasar la vergüenza, dijo Chuga. Sí, dijo Chuga, y salgo a pasarla. ¿Sabes qué nomás? Ahí estamos. Ah, pues ya está cansada. Sí, ya estoy cansada también. No, tiene fuerza. No, la llevada, sí, la llevada. Ahí es la cara de tiene. No, tienes fuerza. A la casa, las mexicanas. A la una, a la dos y a las tres. Vamos, Mexi. Vamos, Mexi. Vamos, Mexi. No, la Yohana está cansada. No, porque la mexicana es de respeto también. Vamos, Mexi. No, el cuerpo que tiene. No, no, Cabeza. No, sé. Vamos, Mexi. ¡Ey, calma! ¡Ey, calma! ¡Mexicana! 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 ¡Chuga! 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 Ya sería el colmo. ¡Chuga! ¡Chuga! ¿Tenés que ganar? Ya sería el colmo. ¡Mexicana! Pedirle compasión. Pedirle compasión. ¡En esto vamos todos con la mexicana! ¡Mexicana! 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 ¡Mexana! ¡Mexicana! ¡Mama, va que decíamos Clávis pero íbamos con vos. Padre, la gente al contrario. ¡Mexicana! ¡Gracias! ¡Mexiana! ¡Déjale después, déjale después! ¡Déjale, déjale! ¡Mexicana! ¡Vamos Chuga! ¡Vamos Chuga! ¡Si te ganan, nos da la mano conmigo! ¡La mano! ¡Chuga! ¡Mexicana! ¡Vamos Chuga! si gana si gana si gana chula le da tu hija y si ganamos que no te eche la maldición de la jenny te voy a ganar te está apoyando uno uno 1 2 3 ¡Vamos, mexicana! ¡Vamos, mexicana! ¡Vamos, mexicana! ¡� Santa! ¡F�la! ¡Dale, New! ¡Dale, mexicana! ¡Vamos, mexicana! ¡Mexicana! 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 Es que te he dicho mucho agua de ella esto. ¡Es que te tengo que vigilante! ¡Ya no es dura! ¡Mexicana! ¡Mexicana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuela, mexicana! ¡Vuela, vieja! ¡Vuela, vieja! ¡Vuela, vieja! ¡Vuela, vieja! ¡Vuela, vieja! ¡Todos! 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 ¡No te sientas mal, papi! ¡No te sientas mal, papi! ¡Vamos! ¡Vamos a traer porque a mí la nadie me ganó! ¡Vuela, vieja! 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 Bueno, igual, ahorita ya se terminó lo que es este reto de fuerza. ¡Einay, Inay! ¿Cómo te ha parecido esta sesión? Muy bien. No siento el brazo. Entretenido. No siento el brazo. ¡Ey, pues te dan dos pululos, ven! ¡Es que fue la voz! ¿Tienen fuerza? ¿Tienen fuerza? Los años pesan. Exacto. Y, pues, ahorita, pues, vamos a... ¡Vamos a ver aquí la repartición! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Que este el otro también! ¡Que tiene combustible! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, por el salón! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, por el salón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Estamoscrire a chile? ¿Kalele? ¿Daleá un poco y lo corté, yo lo hice. ¡Está pegando? No methen con la corrección ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Esto! ¡No eksenc bráms tarde! ¡Err, quimbat mio! Bueno, ya que estamos reunidos aquí amigos, yo traía una dinámica, una para chicas y una para los varones Tienen que adivinar un número, del 1 al 20 Vamos a ver si son cortes, ¿quién va primero? Bueno, entonces vamos a empezar por la Jenny, un número del 1 al 20 18 Un número del 1 al 20 Ahí está Ahí nomás quedó Hoy te llegó la suerte, mira Vaya, hoy van los varones Igual, un número del 1 al 20 12 10 9 15 17 17 2 5 Va Fue, esto va a ser No hay sin suerte 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 Ay, Dios me entiende No hay sin suerte Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Gracias.